Música Y bueno mi gente como están bienvenidos una vez más a mi canal Y bueno aquí nos encontramos en el servidor MRO Roleplay Servidor 1 No sé si al futuro tendrá más servidores de San Bueno aquí vamos a estar roleando un poco Vamos a rolear un poco de los movimientos del servidor Trabajos, negocios, empresas Todo lo que tiene el servidor Ok así que vamos a empezar con un nuevo capítulo No sé que nombre colocarle a esta serie Vamos a hacer una serie de videos aquí en el servidor Roleplay MRO Ok así que bueno Esto tiene una membresía BIP activa Creo que la BIP3 Vamos a ver Ahí cuando tú entras automáticamente el servidor te da BIP3 Ok así que ahí mismo dice en la parte de arriba Tu membresía BIP3 Venció No No la de abajo Dice tienes una membresía BIP activa Disfruta sus características antes de que se acabe Ok No tengo nada Vamos a comenzar aquí Y vamos a ver que tengo en el inventario Tengo son 5 coins 200 MRO De dinero Tengo 500 K GPS Kik médico Tengo 10 Medicamento Cracks LCD Nutrichicha Creo que la nutrichicha Así Nutrichicha Marihuana Tengo 200 gramos Y piezas de arma Tengo 4 mil Ok Entonces ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a Primero a comprar un auto Pero Los autos los puedes comprar en En concesionarios O O en la tienda MRO Así que La tienda MRO Es bueno porque tú compras un auto Y no te cobran seguro A cambio Los concesionarios Hay autos que pagan seguro Como hay otros que no Así que Pero son muy pocos los que pagan seguro Ok Muy Perdón La mayoría pagan seguro Pero son muy pocos los que no pagan Ok Por ejemplo No me acuerdo como que se llama ese auto Pero Vamos a buscar la tienda MRO Ok Entonces Para eso Cuando ustedes loguean Le van a dar ejército Entonces vamos a A buscar El punto rojo Que se encuentra aquí En el minimapa Que nos marca Ahí en el minimapa Yo creo que es la tienda MRO Ok Creo yo que es la tienda MRO Si Es la tienda MRO Así que Vamos a la tienda MRO Y ya llegamos aquí A la tienda MRO Esto es la tienda MRO Ok Aquí Al ladito Del hospital central De De los santos Así que bueno Vamos a ir Primero Por lo primero Vamos a A comprar un auto Pero yo lo voy a comprar Aquí De vestimenta MRO Menú de vestimentas Coins Que los coins Lo puedes conseguir Trabajando de camionero De minero De pescadero Yo sé que hay muchos Muchos trabajitos Entonces Nos vamos aquí A Menú de vehículos MRO Automóviles Vehículos aéreos Motocicletas Y botes Ok Bueno Yo quiero un auto Yo quiero un auto Entonces aquí están Todos los autos Que puedes comprar Con MRO Creo que valen 100 MRO Cada uno Entonces Yo Me voy a comprar Un carro Para vivir Pues Puedo comprarme Un camion Vamos a irnos Aquí A ver Que no hay Carritos Buenos Buenos Carritos Será que me compro Un burrito O no Voy a comprarme Un camion O no Un camion No Solamente hay Tres paginas Voy a comprarme Un carro Y le voy a colocar Un nombre No sé Que nombre Le voy a poner Voy a comprarme El mejor carro Del mundo Voy a comprarme El rancherito Ok Vamos a comprar Un rancherito Ahí está Rancherito Entonces Para localizar Nuestro rancherito Vamos a escribir Barra localizar Barra localizar Localizar vehículo Propiedades Yo quiero localizar Mi vehículo El sender Ok Allá está Nos marca ahí En el minimapa El punto rojo Vamos a buscar Nuestro rancherito Vamos allá Vamos a ir al rancherito Vamos a buscar Nuestro rancherito Porque Está como que lejito Está muy lejito De su dueño Vamos allá Vamos aquí A la derecha Y nuestro rancherito Va a estar por allá Ok Creo que está de este lado De este lado Vamos Vamos Allá está Allá nos marca el punto Exactamente Aquí está nuestro rancherito Papá Este es nuestro rancherito Comprado nuevamente Y bueno Quitamos la emisora Listo Prendemos nuestro auto Se escucha bien Uy Parece que le bajó Un poco de volumen Concuburación del sonido Vamos a bajarle el volumen Aquí A tres Ok Igual que este Es de la radio Y yo se lo bajo todo Ok Entonces Nos vamos Ya tenemos nuestro rancherito En nuestro rancherito Nos vamos a lo que sería A un 24-7 GPS Y nos vamos aquí Colocamos barra GPS Y nos vamos a 24-7 Vamos a colocar Un 24-7 De Los Santos Estamos aquí en Los Santos Entonces en el punto rojo Nos marca ahí En el minimapa Entonces vamos allá Todavía no sé Qué nombre colocarle A esta serie Vamos a ir yendo Poco a poco Aquí en el servidor MRO Para que ustedes vean Como un poco a poco Son los movimientos Y todo eso Ok Creo que me fui por otro carril Pero no importa Vamos a irnos por aquí Frenamos Empezamos a la derecha Ya casi llegamos al 24-7 En el 24-7 En el 24-7 Les voy a explicar Que Que es lo primero Que van a comprar Que esto Que lo otro Ahí vamos Apagamos nuestro vehículo Salimos Entramos al 24-7 Vamos a entrar aquí El 24-7 Y nos Buenas tardes ¿Cómo está? ¿Todo bien? Bueno Entonces Me va a dar Primero Un teléfono móvil Gracias Luego me va a dar Una guía telefónica Muchas gracias Luego me va a dar Una traba de seguridad Para vehículo A mi ranchero Ranchero Que sé Muchas gracias Para que Para que no me roben el auto Para trancar mi vehículo Me va a dar Un radiocomunicador Eso a futuro Creo que Vamos a unirnos A una banda Para conquistar territorios Y No Más nada Eso sería todo Lo que van a comprar Es eso Teléfono Vía telefónica Traba de seguridad Para su vehículo Para que no se lo roben Cuando se bajen del auto Pueden cerrar su auto Y el radiocomunicador Ok Así que bueno Vamos a irnos Cerramos Y Aquí está nuestro ranchero Vamos a ver si trancas Ah bueno Ahí trancó Nuestro ranchero Ya no me puedo subir Entonces vamos a abrirlo Abrimos Nuestro ranchero Ok Y bueno Lo próximo Es Conseguir un trabajo Pero primero Voy a buscar el trabajo De Armero Para que Para crear arma Ok Así que vamos a Colocar GPS Y aquí nos vamos a Trabajos Y nos vamos a Fabricante de arma Ok Ahí nos van a O en el minimapa Vamos con nuestro ranchero Allá Nuestro trabajo Y esto es Para crear arma Ok Ya casi llegamos Creo que El trabajo Es aquí mismo No es tan lejos Vamos a Estamos aquí a la derecha Vamos a irnos aquí Por aquí Por acá Vamos a irnos aquí Pusemos aquí a la derecha Allá Ok Y llegamos al trabajo Fabricante de arma Pasamos Buenas tardes No hay nadie Ni siquiera un arma Llenamos aquí Apagamos nuestro vehículo Salimos Lo cerramos Para que no nos lo roben Vamos a irnos aquí Subimos la escalera Y pasamos por aquí Ok Buenas tardes Señor Vengo con el trabajo Así que Me podría dar un trabajo De fabricante de arma Muchas gracias Conseguiendo un nuevo trabajo Así que bueno Para crear armas Solamente colocamos Barra Crear arma Crear arma Y aquí nos aparecen Todos Todos Para crear arma Bueno Entonces creo que Para crear Escopeta de combate Necesita nivel 7 Ah no A nivel 5 Puedo crear una Ay papá Ay papá Se armó un limpio Bueno Ya conseguimos El trabajo De armero Fabricante de arma Yo Voy a abrir Mi baúl Abrimos el baúl Colocamos baúl Guardamos esta Y lo cerramos Ok Y lo cerramos Tenemos nuestro vehículo Nuevamente Y vamos allá Ok Salimos de aquí Bueno Capítulo 1 De esta serie Capítulo 1 Ya poco a poco Vamos a ir avanzando En esta serie Ok Bueno Espero que lo Haygan disfrutado Espero que lo hayan disfrutado Denle like Comenten Qué es lo que quiere que haga Qué es lo que no quiere que haga Comenten Den idea Y así poco a poco Vamos a ir fluyendo Con esta serie Así que Ahorita Está un poco solito Porque El servidor es Nuevo El servidor es nuevo Y hay pocas Pocas personas Y también les digo Que los invito A que algún día Pasen por acá Disfruten De todo este De todo este servidor Es muy bueno No tiene mucho Lack por lo menos No tiene mucho Lack Y bueno Sin más nada que decir Gente Denle like Suscríbanse Y nos vemos En un próximo capítulo Bye bye Chau